La Fiesta Provincial de Teatro 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 Lugares donde se fueron formando pequeños grupos que ahora también están participando acá en la ciudad. ¿Y se pueden ver obras solamente de nuestra provincia o también de otros lugares del país? En este caso tenemos la Fiesta Provincial que se desarrolla ahora y de aquí va a salir seleccionada una obra que va a ir a participar regional que será el año que viene y a posterior al nacional que también es el año que viene. Es decir que hay jurados observando todo lo que está pasando para después seleccionar las obras. Exactamente. Tenemos tres jurados, uno seleccionado por la comunidad teatral de Jujuy y dos que vienen representando el Instituto Nacional del Teatro. Bueno, en este tiempo, ¿cuál ha sido, según la lectura de ustedes, el tipo de recepción que tiene el público jujeño? Porque el teatro independiente dentro de las ramas artísticas es uno de los más difíciles, se puede decir, por lo menos para que atraiga al público porque son obras que tienen una ideología particular, son obras que presentan producciones originales de un grupo que, como decías, Leandro, comienza siendo muy pequeñito y después... Se van animando. Claro, abarca a más protagonistas. ¿Cómo es trabajar dentro de lo que es el teatro independiente y cómo lo recepciona el jujeño? La verdad es que es un trabajo muy costoso y muy gratificante. Es algo que tiene el teatro independiente es que es a pulmón. Uno se va autogestionando este trabajo en equipo, este trabajo en grupo. Hay grupos de teatro que tienen muchísimos años en la provincia y hay otros que recién están iniciando. Pero la verdad es que nosotros estamos de fiesta. Los teatristas independientes, en esta fiesta particularmente, que tiene 16 obras, para nosotros es una alegría en los tiempos que estamos pasando tener 16 obras que uno vaya a ensayar, donde vos ponés para el colectivo, llegás al lugar de ensayo, tu tiempo... Para la misma puesta en escena. Ajá, porque los teatreros, los actores jujeños, la mayoría no trabaja de esto, digamos. Tenemos los trabajos de docentes, de otras cosas, y después, aparte de todo eso, y de la familia y de todo, tenemos el trabajo de ir y hacer la obra que tanto nos gusta, digamos, y lo vamos manteniendo. Fabiola forma parte de la obra Hijas, que se va a presentar el sábado a las 22.30 en la Mar en Coche, está ubicado en Puna 173, allí se van a presentar. ¿Cómo se ha formado esta obra? ¿Cómo la han ido armando? ¿A qué se refiere el título? Hijas, historias. Claro. Hijas viene de una necesidad que nace en el 2017, donde Jujuy se presenta como la provincia con más casos de femicidios en la Argentina, y desde ahí comenzamos a investigar y comenzamos a tratar los casos del 2017. Lamentablemente, llegamos al 2018 y aumentaron más, así que nuestra obra se fue haciendo desde una creación colectiva con los diferentes casos de femicidios que pasan en la provincia de Jujuy. Y para enmarcarlo, la creación colectiva, nosotros vamos trayendo los textos y vamos armando a medida que van los ensayos el texto de la dramaturgia de la obra y nos enmarcamos y empezamos a pensar en las hijas del femicidio, las hijas que quedan, ¿no? Los que cuando ya la madre no está, el padre por ahí va preso, por ahí no. Bueno, todas estas situaciones que pasan cuando pasa esta tragedia, ¿qué pasa con esos hijos? Entonces decidimos encontrarlo y enmarcar la dramaturgia dentro de estas hijas del femicidio. ¿Cuántas personas participan en la obra? Somos cinco las que actuamos y, bueno, y tenemos una técnica que es Verónica Nadal, también una mujer, el grupo está compuesto a otras mujeres. También fue muy lindo el proceso, digamos, de creación colectiva y esta es una producción de La Mare en Coche. Yo también soy responsable de la sala de teatro independiente La Mare en Coche en San Pedrito, que es donde vamos a hacer que, bueno, que también aparte de mantener la sala, intentamos hacer producciones de teatro para no quedarnos solamente en la gestión de lo que es la sala de teatro, sino también poder producir y seguir haciendo nuestras obras y nuestras producciones. Leandro, pensando en los títulos, Juancho sin dientes, La Marilyn, Bailemos sobre la Ceniza, Hamlet, Hijas, por ejemplo, el sábado, la gente que quiere ir a ver esta fiesta provincial del teatro, ¿con qué se va a encontrar? Muchísimo teatro de muy buena calidad, con muchísimas temáticas muy interesantes para ver y una variedad de géneros bastante importante. Este año tuvimos la incorporación de un chico que estaba realizando stand-up, que se presentó en el día de ayer, que la verdad fue algo novedoso, porque en lo que son fiestas de teatro independiente no había sucedido anteriormente, así que nos vamos renovando y reinventando, que eso es también muy importante. Por ahí sí, por ahí la gente quiere averiguar más o ver más sobre lo que trata cada obra, INT Representación Provincial Jujuy en Facebook o en Instagram, ahí tienen toda la información de las obras. Desde cada una de las obras que se van presentando. Claro, porque es lo que yo señalaba al inicio, el teatro independiente se caracteriza por tener un mensaje particular en cada una de sus producciones, y en este sentido quería preguntarles, ¿cuál es el concepto que ustedes promueven de lo que es el teatro independiente? ¿Por qué invitarían a la gente a formar parte de esta rama artística? Yo creo que invitaríamos, bueno, si tienen ganas de actuar, buenísimo que se junten, que integren estos grupos de teatro independiente que van manteniendo el arte y la cultura en nuestro Jujuy, y si no, que apoyen al teatro como público, porque a nosotros nos cuesta un montón realizar las diferentes obras que hacemos, mantener una sala de teatro, entonces es buenísimo de que la gente se acerque y apoya a los artistas jujeños que nos vamos formando en Jujuy, o a veces salimos y volvemos y nos formamos para poder producir y hacer lo que nos gusta, y el teatro cada vez va creciendo más, y nosotros intentamos que sea de mejor calidad cada vez, y nos intentamos capacitar para eso. Aparte el teatro es una expresión pura, así que es necesario, si bien que estemos los actores arriba del escenario, que también esté la gente para que podamos, se siente identificada con lo que está viendo, sepa que no es solamente la persona en lo que está viviendo, es ella sola, sino que es algo que lo están diciendo sobre el escenario, y también que lo puedan expresar subiéndose a un escenario también. ¿Qué modalidades tienen las obras que se vienen presentando y que restan por presentarse todavía? ¿Son obras interactivas? ¿Son obras unipersonales? ¿Qué modalidades se puede encontrar la gente? Hubo diferentes. Hubo diferentes, lo único unipersonal fue la obra que se presentó ayer, que fue la incorporación del chico que está realizando stand-up, la experiencia de un pingüino en el altiplano, se llama la obra. Sí, y otra interesante que estuvo fue Palabras Embarazosas, que es un grupo de Tilcara, que es Teatro Foro, donde en ese teatro invitan al público a actuar y a resolver las situaciones que van pasando en la escena. Así que fue muy linda, estuvo justo en la mano en coche, por eso la pude disfrutar, y fue muy interesante como el público se sumaba a los finales de las obras que ellos iban proponiendo, y se iba haciendo este teatro foro tan interesante, y de un grupo de Tilcara, porque la fiesta es provincial, entonces no solamente la capital, sino que se invita a toda la provincia a participar. ¿El grupo de dónde están participando? Digo, no solamente de capital, recién decía de Tilcara, ¿hay de otras localidades también? Tenemos de San Salvador, de Perico y de Tilcara en esta ocasión. Bien. Recién Fabiola hacías mención de todo lo que significa para ustedes poner la puesta en escena de una obra y de lo que significa también formar parte de un grupo de teatro independiente. Imagino que para ustedes este tipo de eventos, en una fiesta provincial del teatro, también les sirve para poder mostrarse, sin pensar en que después queden seleccionados o no para poder representar a la provincia en otro lado, pero digo, que se realicen este tipo de eventos, para ustedes me imagino que debe ser muy reconfortante. Y sí, porque imagínate que tienen toda una cuestión hasta de prensa, digamos, mucho más grande para poder llegar, entonces ya eso visibiliza al teatro independiente, digamos, entonces está buenísimo. Aparte del encuentro con los compañeros, es una fiesta donde... De poder conocerse también. Sí, si bien ya tenemos como, bueno, años que nos venimos viendo y, bueno, y venimos conociendo también a los nuevos, pasa de que hay un acompañamiento. Cada grupo va acompañando al otro para... nos vamos destinando cada grupo y vamos acompañando, ayudando a la producción del otro cuando está por comenzar las funciones de esta semana. Además, no solo son presentaciones, también se están realizando foros, charlas, talleres, un montón de actividades que también permiten este encuentro entre teatristas y el público que quiera participar también de esto, ¿no? Bueno, desde este lugar, felicitarlos por esta propuesta que para esta época del año, por ahí, resulta súper interesante para quienes tienen un tiempito de... Y les gusta el arte y el teatro, poder disfrutar e interactuar con ustedes, que son los productores originales, ¿no? De teatro independiente. Recordarle a la gente, por favor, entonces, ¿dónde pueden consultar la grilla que queda para de aquí al fin de semana y la invitación que quieran hacer? Toda la información en Facebook e Instagram, que es lo que más maneja la gente ahora. INT, que viene de Instituto Nacional del Teatro. INT, Representación Provincial Jujuy. Ahí tienen toda la información para... de todas las obras y de todas las charlas y talleres que se están realizando. Y hoy, especialmente, los invitamos a las 7 de la tarde. Hay una obra infantil para toda la familia muy divertida de títeres. Se llama Juancho Sin Dientes a las 7 de la tarde en La Marencoche, en San Pedrito, en Puno 173. Las entradas son súper accesibles. Después de Juancho Sin Dientes está la Marilyn en el Teatro del Pasillo, o sea, la independiente también, que queda en José de la Iglesia, 1190. Y más tarde, en la misma sala, en el mismo espacio, en realidad, porque es otra sala dentro del espacio, bailemos sobre la ceniza Hamlet. El cierre va a ser el sábado 15. Termina con la obra que protagonizas. Y Fabiola, hija, ¿hay alguna actividad particular, aparte, para hacer el cierre de este encuentro? Se va a realizar una variedad de grupos circo ya, que es un grupo que está trabajando hace bastante también en la provincia. Y bueno, ahí también vamos a estar esperando la resolución del jurado. Y después vamos a tener fiesta en La Marencoche, seguramente, para cerrar la fiesta. Muy bien. Leandro, Fabiola, muchísimas gracias por acompañarnos. Y Fabiola, tenés esa cosa de tener que cerrar esta fiesta. O sea, tenés la presión o no de tener que cerrar esta fiesta. Sí, sí, nos encanta, igual nos encanta. También tuvimos la dicha de iniciarla, la iniciamos ahumando a la fiesta ahí dentro de la sala, así que es muy lindo para nosotros poder cerrar y con esta temática que creemos en el teatro como transformación, así que estamos muy felices. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Nico, nosotros tenemos que hacer una nueva pausa después de esta invitación a que puedan disfrutar durante el fin de semana de una propuesta de Teatro Independiente. 34ta edición de la fiesta provincial del teatro. Están todos invitados el sábado. Cierra esta linda fiesta. Pausa, ya venimos.